La expresión de la cumbia Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jugar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor, me voy de ti Y esta vez para siempre Merecí noche atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer Como me duele perderte Me designaré a olvidarte ¿Por qué me fallaste? ¿Por qué me fallaste? Nada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual Tú eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jugar Y ante mi Dios te podría jugar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor, me voy de ti Adiós amor, me voy de ti Y esta vez para siempre Ven si marcha atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer Como me duele perderte Me designaré a olvidarte ¿Por qué me fallaste? ¿Por qué me fallaste? ¿Por qué me fallaste? Salina Cruz Como goza Como goza